El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Delegación del Ciclo Integral del Agua, inicia la recogida de muestras de aguas residuales. Queremos conocer más detalles y lo vamos a hacer con la concejala del Ayuntamiento de Valencia, Elisa Valía, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo ha sido este primer día, esta primera jornada de las muestras de agua de Valencia? Aguas residuales. Pues desde el viernes, que se anunció el convenio de la Generalitat Valenciana con Global Omnium, que son quienes han desarrollado la tecnología para la detección de restos de coronavirus, pues nada, nos pusimos manos a la obra del Ayuntamiento de Valencia, sabiendo que se iba a implementar en primer lugar aquí. Y a partir de lunes estuvimos ya planificando el estudio, planificando la recogida de muestras. Y nada, esta semana estamos recogiendo las muestras en los puntos que determinamos. Ha ido todo muy bien. Hemos pedido también los tiempos que tardamos en recoger todas las muestras para cuadrar la recogida y los análisis de después. Hablamos de 24 zonas repartidas por toda la ciudad, lo que nos va a dar un mapa exacto de cómo está evolucionando la pandemia. Exacto. Hemos sectorizado la ciudad en 24 zonas que podemos garantizar que tenemos un punto en el que podemos coger aguas exclusivamente de esa zona y por tanto tenemos resultados que nos dan mucha información sobre una zona de Valencia muy concreta. Y esta semana los análisis que se van a realizar básicamente son para fijar la situación de partida y a partir de ahí iremos detectando aumentos o reducciones de concentración de restos de coronavirus sobre todo para anticiparnos, para que en caso de que pueda haber un nuevo rebrote pues que podamos actuar en una fase muy inicial y que nos permita tomar mejores decisiones. Lo más novedoso de esta herramienta que ya se ha puesto en marcha hoy es que va a detectar a las personas asintomáticas. Efectivamente. Yo creo que si hay un reto que todo el mundo ya conoce es el reto de la identificación de personas asintomáticas que son vectores de contagio, que son personas que no siguen unas pautas concretas porque no presentan síntomas y por tanto no han acudido a ningún centro de salud. Y ese es el gran reto de la gestión de la crisis, de detectar, identificar a todas estas personas que en un principio pues están ocultas o están de un modo silencioso entre nosotros y el agua en este sentido, el agua residual, las muestras que estamos tomando pues nos dan información de contagiados y no contagiados, no de asintomáticos y sintomáticos que es un poco la información que teníamos hasta ahora. Hay que explicar que el coronavirus deja un rastro genético llamado ARN que se mantiene en el cuerpo de las personas infectadas, calculan en torno a 20 días y es esto lo que se expulsa mediante las heces y otros métodos que les va a permitir saber lo que está ocurriendo. Exacto, con toda esa información vamos a tener muchísimos datos sobre la evolución en la ciudad de Valencia sobre las diferentes zonas y podremos detectar unos aumentos significativos en un plazo de dos días que es cada dos días que tomamos la muestra y tenemos análisis, tenemos resultados. Me imagino que expectantes de ver ese resultado, lo que nos dan las muestras de aguas fecales en Valencia una herramienta, usted decía, desarrollada por Global Omnium en la que ha participado también CECI que Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se presentaba el otro día con el ministro y que se podría ahora trasladar a otras comunidades autónomas. Sí, efectivamente, la tecnología, la metodología se ha estado desarrollando en colaboración entre el CSIC y Global Omnium y nosotros la verdad es que estamos encantados de ser la primera ciudad que implanta esta metodología y este estudio como, bueno, una vez más, está Valencia la vanguardia en el ciclo integral del agua, como tantas otras veces ha sido y entiendo perfectamente que cualquier ciudad de España quiera implementar cuanto antes este estudio porque realmente da datos muy, muy útiles y muy potentes para tomar decisiones desde las administraciones públicas y sobre todo para que ante un eventual rebrote estemos mejor preparados y podamos anticiparnos y gobernar mucho mejor.